No puedo ya con esto, tanta cosa que los frijoles, que el agua, ya no puedo más, como quisiera que esto cambiara, pero bueno, mi viejo ya no puede con tanta cosa, así es la vida, así le toca a uno a ver, y tengo que aguantar, pero sería tan una bendición que algo cambiara ya en nuestra vida, que mi viejo ya no se matara tanto trabajando, pobrecito ya va a venir cansado, yo limpiando frijoles, tengo que llenar agua, más que el agua ya se va a ir, mi agua tenemos en la casa, porque un ratito nos la hecha, ya voy a venir, cansadito, estoy llenando el agua, ya se va a ir, como un ratito la hecha, que bueno, perfecto, y ahora que el sol ahora ha estado, ay si mira que eso, estaba pensando yo que, ay como vamos a hacer con tanta cosa, a mi modo y la vamos a ir pasando ahí, con las que vienen los hijos y como vamos a hacer, apenas tenemos los frijoles, vamos a ir aportándonos poco a poco, al rato nos va a caer una bendición, mira baja eso, ya venís cansado, anda a acostarte un ratito a la masa, si la voy a dejar aquí porque la tengo que lavar para ir a fumar frijoles, si, ahí te la voy a lavar yo para que, te voy a ir a preparar algo de comer, te hago un frasquito de una limonada, yo creo que todavía nos queda azúcar, espera te voy a pagar el chorro, si queda azúcar te voy a preparar ser un frasquito, lo vas a dar una limonada, amá la si te queda un poquito ahí simple porque la poquita azúcar y tenemos que conseguir más tan simple a mí si quieres más aquí te la voy a poner se la voy a tapar hay cualquier cosa voy a ir a ver si te hago unos pejolitos gracias me perdí, me perdí, me perdí me perdí ah, pero allá viene a aquella muchacha a aquella muchacha le voy a pedir información y aquí la voy a esperar no me voy a hacer de aquí buenas tardes, disculpe te quería hacerle una pregunta este, por aquí vive don Joaquín si, mire, se va caminando aquí recto recto y allá arribita donde se ve el caballo ahí vive él ah, muchísimas gracias mire, y que hacen las muchachas tan bonitas todas allá, acá ande yo me regalo su número porque si usted me regala su número, ¿tiene whatsapp? si si usted me regala su número y yo me llevo por casualidad a volver a perder este, le llamo de regreso no, no se va a perder ahí, ahí, adelante tantita vez, si se pierde le preguntaba regáleme su número no ¿tiene facebook? si ¿y cómo aparece? facebook va, este, pero regáleme su número no regáleme su número no, no se lo puedo dar, yo que no lo conozco no se va a perder ahí, ahí nomás no, pero me va a conocer regáleme su número no bueno, pues, gracias que le vaya bien bueno, gracias aquí está el caballo ahí está la esta tiene que ser la carta buenas tardes buenas tardes este, ¿se encuentra don Joaquín? si, ¿qué deseaba? este, vea que aquí le mandan una carta del correo ah, vaya este claro que le mandan una carta del correo sí, lo que pasa es que, este, son cosas personales y, este, me había perdido de casualidad por ahí me encontré una muchacha bien bonita de verdad una así bajada, chiquitilla, nanita ah, ya sé, una allá arriba vive correcto ¿pero se encuentra él? sí, se encuentra para entregarle la carta permítame viejo ¿eh? te buscan del correo, dicen voy, vamos a poner la chancla curate, pues pero tome asiento muchísimas gracias que a mí aquí estaba limpiando los frijoles buenas tardes un gusto ¿cómo estamos? a la orden este, por aquí le traigo una carta que viene desde Marruecos ah, una carta bien, no te la pones, se lo hace que yo no tengo ningún amante ah, baja, pues más te vale porque no, tenemos que leerla y esta hay que pagar algo no, este, tiene ya, ya donde la ponen ellos los pagan y ya la pagan no se preocupen, no hay ningún problema bueno, entonces yo me voy gracias, muy agradecido gracias a Dios que no tiene perro trajo, ¿verdad? no, ya comieron salud, ahí nos vemos bueno, ¿qué? ahí nos vemos ven, te veo, a todos los hijos de cartero ven, te veo pero te gustó, ¿verdad? no, no, a mí no me ha gustado mira vieja mira de quién es esta carta ¿de quién? del cartero, me la trajo es de una vieja no, dice, mira ah, este es mi abuelo, mira vieja, fíjate que dice así del que me habías contado hace tiempo tiene plata dice, mira querido Joaquín lastimosamente he estado muy mal de salud y ya ha llegado el momento de heredar todo lo que tengo en casa se murió está haciendo testamento vieja el motivo de escribirte es para que llegues el día de ahora si podés si no, no hay problema llegas mañana tal vez no me he muerto y no, conseguimos un burro y te vas necesito que vengas presente vos mismo en persona de antemano tu abuelo que se está petateando me va a dar algo vieja mi abuelo ni me acuerdo ay, por fin vamos a salir ya sabes que andate ahorita mismo ahorita mismo agarro mi chanque en el caballo me voy a ir si, o prestar el burro a que vámonos ahí te voy abuelo vámonos mi reina vámonos ahí te voy abuelo vaya abuelo tomes el agüita tomes el agüita abuelo ya abuelo ya abuelo no te vas a ir ay 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 mi viejo vaya mi viejo vaya ay 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 buenas ay 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 que pasó pasa adelante no hombre gracias abuelo ay ay abuelo 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 abuelito chulo abuelito chulo abuelo chulo abuelo chulo abuelito chulo abuelito chulo como has estado abuelito ay abuelito que grato abuelo que grato abuelo me vas a matar abuelo ya estas dando ganasas ya estas cobrando los cienes abuelo gracias a dios cariñito y usted abuelo por parte de mamá o por parte de papá o por parte de mi tío abuelo 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 adiós abuelo 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 abuelito abuelo abuelo abuelito abuelito Abuelito, 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 te moriste y no abuelito lo que me va a dar, abuelito. ¡Ven, abuelito! Yo no me he vuelto todavía. Abuelo, abuelo, abuelo. No estoy deseando que yo me muera. No, abuelito. Deja, ya está en vos. Abuelito, ¿y para qué vamos a llamar, abuelito? Ay, te mandé a llamar porque te di algo. Abuelito, abuelito. Ay, sí, me acuerdo, abuelito. Abuelito, abuelito. Me dejaste, esperaste. Abuelito, yo creo que esto me va a matar desde un parque. Yo quería entregar algo. Relájate. Entregar algo que yo de toda la familia, para hacer toda la familia. Y toda la familia también va a comer. Gracias, abuelito. Algo que te va a servir. Abuelo. Abuelo. Ay, mi abuelo, quiero ver. Ay, sí. Esperate, 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 esperate. ¿O se va a morir o me va a dar lo que me va a dar, abuelo? Ay. Abuelito, ayúdame. Abuelito, abuelito. Abuelito. Es algo que te va a servir a toda la familia. Y vas a comer con eso. Vas a comer. Gracias, abuelito. Relájate, abuelito. Aquí lo tengo. Espera. Aquí está. Esto es lo que te voy a decir. Gracias, abuelito. Abuelito. Pero no para ya amllerito.